¡Hola gente! Fierrera, ¿cómo van? El nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy estamos aquí con este carro con una presencia que solamente se la dieron allá en Miller Cars Tuning con ese diseño de luces, ¿sí señores? Aquí les dejo las redes del hombre. Bueno, pues ¿qué sucede? El día de hoy nos vamos a ir a picar. Sábado de picante, señoras y señores. ¿Cuál es la propuesta del día de hoy? La propuesta del día de hoy es que, bueno, vamos con aditivo de combustible. Yo sé que algunos dicen que no sirve para nada, pero bueno, yo ya se lo compré. Al fin y al cabo el carro es mío, ¿sí o qué? Este muchacho me llena de orgullo. Entonces, bueno, se lo compré, para mí sí sirve. Entonces, bueno, la otra, muy importante, le pusimos Ficol Tating Take, ¿qué es? Entonces, por aquí entra aire frío, así como les dije en el video anterior, aquí les dejo el link de ese video para que vean cómo instaló. Entra la manguerita, sale a la caja, esta caja aislante de calor, siempre se mantiene fresca y pues el aire aspira por acá, tubería de 3 pulgadas, que se reduce a 2.5, listo. Se reduce a 2.5 para crear esa forma cónica y que el aire entre con más presión a la cámara, listo. Lo otro que se le hizo fue que se le reparó el problema que tenía aquí en esta válvula, que parece que le estaba escapando gran parte del aire del turbo. ¿A qué tiempo aspiramos el día de hoy? Bueno, pues el récord de este carro lo tenemos en 16.6 segundos a la altura de Bogotá, bueno, a la altura de Tocancipá, 2.600 metros sobre el nivel del mar. Bueno, con el filtro, un filtro generalmente baja 1 a 2 décimas, o sea que me conformaría con hacer 16.4, 16.5. Sin embargo, como se le arregló el problema de la válvula, vamos a ver cuánto hace, vamos a ver. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha le estaré dejando la lista de reproducción con todas las cositas que se le han hecho a este carro. Este carro se ha recuperado bastante porque era un carro un poquito descuidado, ¿sí? Por los anteriores dueños, entonces, bueno, pues se le han hecho cositas. Entonces, también pasamos, tenemos un Nissan Zuru que era un carro de enseñanza, un carro de trabajo y lo volvimos un carro, un fierro súper consentido. Entonces, bueno, los invito a ver esos videos. Si les gusta, pues suscriben sin ningún compromiso a mi canal. En el primer pique se la pusimos de una vez difícil al Maquinón o su premio era comer fino si ganaba. Contra un Mercedes-Benz clase A sedán, que esa clase salió ya para los modelos 2023 en adelante, con caja de doble embrague. En este pique, si bien le ganamos al Mercedes, hicimos el peor tiempo de la noche. 16.7 segundos para el Genesis y 17.2 segundos para el Mercedes A200. En este pique nos perjudicaron dos cosas básicamente. La primera, el 60 pies. Al tener ahora más torque que antes, estábamos patinando mucho en la salida y no tuvimos ese cuidado al calibrar las ruedas para los piques. Así que bueno, eso por un lado. Por el otro, el turbo estaba cargando mucho más rápido que antes y no fuimos tan eficientes en esta pasada con los cambios. Bueno, en esta oportunidad vamos contra un Volvo V40. ¡Ay, señores! ¡Chao, el Volvo! 16.5 segundos para el Genesis, nuevo récord personal por ahora. Y 19.0 segundos exactos para el Volvo V40, señoras y señores. Bueno, le arrancaba otra vez una basura a los 60 pies. Lo que les digo, patinando, patinando mucho por el exceso de torque contra la alta presión de llantas que le pusimos. Bueno, pero esta vez mejoramos mucho los cambios imponiendo un nuevo récord personal por ahora de 16.5 segundos. Ya se veía algo de mejora. Bueno, en esta oportunidad vamos a correr contra un parcero de un Mazda 3 aspirado, 2 litros. Vamos a ver. Pues obviamente ese es un carro como de 19.20. Pero bueno, es que la fila nos llevó así, la verdad. Nuevamente récord personal, 16.4 segundos ahora para el Genesis Coupé y 19.2 segundos para el Mazda 3. La verdad, no es para nada mal tiempo para el Mazda, teniendo en cuenta que es aspirado y está stock. Bueno, al parecer porque la fila nos llevó así otra vez. De los mismos creores de que me tocó ahorita con mucha ventaja contra el Mazda, ahora me va a tocar con mucha desventaja contra un Audi S3. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Un carro de 12 segundos, seguramente cuando yo estoy arrancando haciendo launch el Mazda ya llegó. Pero bueno, vale madre, vale madre, esto lo hago para divertirme. Vamos a ver, es por tiempo, por tiempo. Estamos en 16.4, vamos mejorando, ya cumplimos la meta. Vamos a ver si la podemos bajar más. A mí algo me dice que podemos bajar más esa meta. Vamos a ver. Uff, no perdimos por tanto, vean. 16.4 segundos para el Genesis Coupé y el Audi S3 se equivocó en la arrancada. Algo hizo mal en la arrancada porque le marcó error en el tiempo, o sea, sanción no le marcó tiempo. Excelente este pique, nos paramos re duro, 16.40 segundos. Casi, casi llegando a los 16.3, pero bueno, esta noche todavía no termina. Podemos hacer aún algo mejor. Bueno, señores, en este momento vamos a enfrentar contra un Mini Cooper, John Cooper Works. Un carro de 14 segundos, ese carro está para ganarle un GTI. Entonces creo que va a ser nuevamente una derrota. Uy, con el clave contra el S3, vamos a ver si el chino se equivoca. Si el chino se equivoca, logramos por lo menos darnos duro. Pero si se arranca como debe, nos va a dar viendo el polvero. 14.6 segundos para el John Cooper Works. Y 16.4 segundos para el Genesis Coupé. En esta oportunidad vamos contra un Ford Fiesta ST. Sin embargo, no le pregunté al dueño que tenía ese carro. Ustedes saben que esos carros o pueden marcar 17 bajos, si está stock, o puede marcar 13. Hay uno que es 64 que armó Turbo Tech que tiene, que se hace 13. Así que es muy variable, la verdad. Vamos a la siega un poco acá. Nos comimos al ST, señores. Sí, señores, que nos comimos al ST. Ahora le preguntamos al dueño. ¿Le tienes algo, ST1? Solo la tubería. Tubería y programación. La repro. La repro. Nos vamos con récord de tiempo a la casa, señores. 16.3 segundos para el Genesis Coupé y 16.4 segundos para el Ford Fiesta ST ST ST1. Al final logramos hacer los cambios de una manera excelente y formidable, pero siempre tuvimos el problema de los 60 pies. No arrancamos bien. Obviamente los 60 pies de esta vez fueron mucho más malos que los 60 pies de la vez pasada que hicimos 16.6. Ahí los 60 pies fueron más rápidos que esta vez. ¿Por qué? Porque tenemos ahora mucho torque. El carro nos patina mucho al arrancar. Y no le bajamos la presión a las ruedas para agarrar más tracción y haber podido mejorar los 60 pies. 16.3 segundos. Mejoramos aún más de lo que pensamos. Dijimos, bueno, 16.4 con suerte. Con que lleguemos a 16.5 está bien. Dijimos 16.3. Mejoramos tres décimas. Obviamente a la altura de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Seguramente en Track Times, a la altura del Espinal Tolima, con 200 metros sobre el nivel del mar. Seguramente lograríamos unos 15 bajos o de pronto saliendo con buenas llantas. Una salida bien concentradito, metiendo los cambios súper bien. Unos 14.90 y algo lograríamos. Súper, súper bien. Hay que llevarlo también allá. Me gustó. Me gustó el comportamiento del carro para estar stock. Obviamente, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que tiene su filtro de alto flujo, tiene su downpipe y su tubería. Pero ustedes saben que esas mejoras sin mover la computadora no ayudan mucho. ¿Mejorará qué? Por ahí 15 caballos con suerte. Esas mejoras, pero 15 caballos con el peso de este carro, que son 1.580 kilogramos, pues no es mucho. Realmente, aquí lo que estamos es preparando el carro para que cuando lo programemos, lo dejemos en Stage 1 más. Entonces, esa es la idea, que cuando lo programemos, pues él logre sacar el máximo potencial posible. Me voy contento. Le ganamos un Ford Fiest ST jugueteado, Stage 1 más. Tenía buenas cositas. Le ganamos por poquito. Le ganamos un Mercedes último generación, modelo 2022, a un clase A. Muy bien. No nos dejamos ganar tan feo el S3. Creo que el que más nos ganó feo fue el John Cooper Works. Nada, súper bien. La verdad, nunca esperé enfrentarme a ese tipo de carros tan pronto. Yo siempre los veía como, uff, súper arriba. Como que chingos carros. Y pues lograr ya emparejarmele a ese tipo de carros. Coger un Volvo V40 y dejarlo súper atrás. Bueno, nos enfrentamos a un aspirado más, la 3. Pero pues porque nos llevó así la fila. Pues bueno, para que vean la diferencia entre un aspirado y un turbo cargado. Y nada, pues que queda. Bueno, ya falta programarlo. A ver si logramos pisar esos esquivos 15 que están ahorita difíciles. Pero bueno, yo creo que ya con la programada llegamos más o menos a unos 15. 15 medianos, supondría yo. Eso lo haremos en los próximos videos. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!